¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso, de Dragon Ball Super, Super Hero, la nueva película. Como ya sabéis, hoy se ha anunciado un panel en el evento de Nueva York, donde Torei ha anunciado un teaser de esta película que estamos esperando de Dragon Ball. Esta película que en un principio parece CGI. Nosotros nos hemos ido al canal de Janemba, porque ya han sacado el teaser o trailer de 45 segundos de Dragon Ball Super, Super Hero. No se ha comentado nada acerca de una nueva serie, pero vamos a analizar este trailer, todos juntos, la comunidad Saiyan. Para eso necesito que estéis aquí, activando la campanita y dándole al botón de like, porque realmente es increíble. Sé que he llegado un poquito tarde, he tenido que grabar el episodio de hoy de Dragon Ball Z Kakarot, te he tenido que planear todo para que mañana esté todo perfecto para grabar el unboxing de la Nintendo Switch OLED. Y chicos, deciros que realmente estamos pasando una temporada realmente increíble. Estoy a gusto con lo que hago, estoy muy contento. Por tanto, si le dais al botón de like, activáis la campanita y me seguís en redes sociales como está en la descripción, será realmente increíble. Vamos a relacionar a este trailer de Dragon Ball Heroes del canal de Janemba. Yo le llamo teaser porque no llega ni a minuto. Como ya sabéis, vamos a comentar todo lo que veamos aquí. Para empezar, un detalle muy importante es que se ve en modo CGI, como las escenas cinemáticas del Xenoverse 2. Algo que me parece realmente curioso e increíble, que hayan mezclado o hecho una película de Dragon Ball con esta tecnología, ¿no? Esta tecnología que realmente es increíble. Hay muchas cosas a comentar. Aquí tenemos el enemigo de Goku, tenemos a Pan, realmente más grandecita. Tenemos a Goku, a Picuruzón. Tenemos aquí un montón de cositas, tenemos a Goku entrenando. Aquí hay un fotograma donde la gente ha alucinado. Y esto se ve como el videojuego de Xenoverse 2 de Dragon Ball, ¿no? En formato película. A mí me gusta este nuevo modo. Aquí tenemos a Goku, que me resulta realmente espectacular este Goku. Me resulta realmente increíble como lo han hecho. Va a ser algo completamente diferente, novedoso. Me atrae lo nuevo. Me atrae probar cositas nuevas. Por tanto, aquí vamos a poder probar una película que yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Y que vamos a disfrutar muchísimo. Quiero recordar que el día 9 hay un panel de Bandai en Nueva York. No creo que vayan a sacar un nuevo juego de Dragon Ball. A lo mejor sí que anuncian algo realmente espectacular. Pero vamos a ver qué novedades respecto a los videojuegos tenemos ahí, ¿no? De Dragon Ball. Hay un fotograma que la gente aquí lo ha visto y ha alucinado. Aquí. Y este fotograma, a ver si lo pillo. Es este, exactamente. Si os fijáis, sale en la película Broly. Lo estáis viendo en la parte de arriba de la pantalla. Este personaje es Broly. Lo han querido ocultar, lo han querido poner escondidito para que nosotros hagamos nuestras teorías. Como siempre nos gusta a todos los de la comunidad de Dragon Ball. ¿Y cosas a destacar? Pues Dende ha crecido de forma considerable. Habrá que ver si Trunks y Goten han crecido también. Espero que sí, porque Pan ha crecido. Esto transcurre muchos años después de la saga de Buu. Tengo entendido. Y después de lo de Broly, digo yo, ¿eh? Si no, no veríamos a Broly ahí. Amigándose con Goku, ¿no? Por así decirlo. Quiero que me contéis vuestras impresiones. Yo estoy muy contento y estoy muy positivo con esta película. Dragon Ball para mí ha sido parte de mi infancia y lo llevo en el corazón. Una película de CGI no tiene por qué ser mala. Puede realmente ser buena. Y vamos a ver qué nos depara esto en torno a la serie y en torno a futuros videojuegos de Dragon Ball. Porque lo que está claro es que juegos de Dragon Ball van a ver sí o sí. Solo hay que esperar a ver cuál es el siguiente bombazo de Bandai Namco para anunciar un juego de Dragon Ball. Yo tengo buenas sensaciones y buenas vibraciones. Espero que este vídeo cortito os haya gustado. Quiero que me digáis qué os parece en la descripción de este tráiler de Dragon Ball Super Super Heroes. Como siempre, aquí un servidor comentando y hablando con ustedes. Gracias por estar aquí, por acompañarme una vez más en esta aventura, como aquí siempre. Y recordad, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.